Hola amigas y amigos, ¿qué tal? Me habéis pedido mucho que juegue a Roblox y esta vez no vengo sola ¿Sí? ¡Jomí! ¡Hola! ¿Qué tal? Dejádmelo en los comentarios ¿Estás preparado para pasártelo bien? Sí Pues empezamos Y sígueme en mis redes sociales Venga, mano a mano A tomar por saco ¿Coges tú la llave? ¿El qué? ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Anda, hay un chicle! Uno Solo quedan 99 Dos ¿Por qué vas hacia atrás? Para la muerte Hay algo arriba Ah, vale Más pilas, cogelas Estoy a tope Vale ¿Qué es? ¿Qué ha pasado? Es que hay una moneda debajo de la cama ¿Qué? ¿Qué? Once Adelante, pase usted Al ojo mora Uy Uy Vale Vale, al fondo Todo recto Vale Psss Ay Va, oí un infarto Nadie espera aquí Espera, espera, para Para Eh, ¿por qué veo dos 18? No, es 18 y 19 No, 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 en tres, eh Cuadros Perfecto ¿Qué número estamos? En la 23 Venga, ves a un armario Yo Venga, voy a entrar en el armario Ocupado Ocupado Hala, rompelo todo ¿Eh? ¿Hay una puerta aquí? Sí, hay que ir a por la llave Vale, tengo la llave Qué bendición Vitaminas Quédatelas, quédatelas que yo tengo Espera, espera Choco de vitaminas Me la quito, que si no me la voy a tomar A mí me pasa ¿Batería tienes? Eh, me cojo, ¿no? Tengo, tenemos lo mismo Psss Sí, porque aquí hay 25 Ah, no, 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 no Estás 25 ¿Dónde estás? ¿Eh? Que no te veo, vale, vamos ¿Pero es esta? Sí, 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 es esa Creo que no era esa Pelea de linternas Pláser ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Ay, otra vez! ¡No! No me gusta No me gusta este No, es que no lo consigo No lo consigo No consigo pasármelo No consigo, me quiero llorar ¿Hay más vitaminas aquí? ¿Te las coges? No, no, tengo tres Estoy preparadísima Venga, me la voy a poner Espera, 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 espera Madre mía Calma ¡Ah! Estoy muy nerviosa Venga ¿Qué ha pasado con la vitamina? Me han salido Me han salido a mí delante Venga, me puedes Creo que solo te puedes tomar una No, 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 no Espera, espera, continúa Continúa, continúa hasta el final Que me pensaba que no me lo pasaba Que me pensaba que no me lo pasaba Que me pensaba que no me lo pasaba Guau, guau, guau Guau ¿Y yo no tengo el silencio? ¿Really, nigga? Ah, no Estamos en la puerta 39 Creo No lo sé Ya, ya no lo sé tampoco Te lo voy a decir Estamos en la puerta Yo me he parecido un gatito Un amici como yo No está pa' tipos como tú Vale, aquí vamos a ir metiéndonos Yo estoy en la izquierda Sí, yo estoy en la derecha Estoy en la izquierda, no sé Hola Querido diario La verdad es que esta partida Está siendo bastante complicada ¡Cállese, señora! Yo estoy tan orgullosa de tener la insignia De haberte pasado así Sí La insignia ¿Javi, viene alguien? Ahora sí Tú al del fondo Vale ¿Hay más? Sí ¿Me escondo ya? Sí ¿Qué cara tiene? Vale, toca otra vez Lo de bajar ¿Para dónde? Ay Hola No estoy entendiendo Para ¡Para, Juami, tente! Puerta, no lo sé Ah, pues muy bien 43 Muy bien Muy bien 43 o 44 ¿Puerta de la derecha o puerta de la izquierda? Me toca jugar, me da Ay, ¿qué es eso? Ah, que eres tú Continúa con tu show, por favor La suerte está de nuestro lado Vamos a beber Chicos Sí, todas las manos Te protejo Por si pasa algo Ay I've seen it in the rain I've seen it in the rain Vale, ya Ocho verá más Tienes aquí vitamina, ¿vale? A ver Me voy a esconder aquí Y le voy a decir a Alicia Que estoy En la siguiente puerta 2.000 años más tarde Ya estamos ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? ¿Qué estás haciendo? No Vale, al lío Juanmi, tú estás muy lejos 44 ¿Qué pasa? ¿Te ha gustado? Dile que sí Dile que sí Sí ¿Quién es esa? Está sufriendo, eh Ayúdame, llevo mucho trampa aquí 4 o 5 Vale, cuidado ¿Qué pasa? Vale, nada No te veo Tengo que entenderla ¿Por aquí? No Vale, vale, ya veo Hola Continúa, continúa arrastrando Ay Vale ¿Qué me está arrastrando la nariz? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Hay que esconderse! No, no, no Llegamos, llegamos No te preocupes Nos hemos librado ¿A dónde me llevas? Nos vamos a... Figurita Vale, agachaditos 7, 7 Corre, está subiendo Está subiendo, está subiendo 5 Vamos Eh, hay algo bien ahí Ah, vale Venga, dale propina a este señor Soy señorita Le he dado propina y no me puedo comprar la llave calavera Qué grande 6, 5 Aquí es donde está la llave calavera Pero como he dado propina Todo lo abro yo como... No, no se abre 90 Noto que es... Te lo he dicho Escucha, aquí creo que va a venir una entidad No sé, mira Yo llevo la vela, ¿vale? Cuando se apague y no esté ojos Nos metemos en una armadilla Vale 95 ¿Estás conmigo? Sí, estoy contigo Pero no tengo... 96, sigue Se ha apagado la vela Vale No Claro, claro Si es que se ha apagado Really, nigga Corre, corre Que llegamos, que llegamos Que llegamos Que se... Oye, pasa Venga Victoria, vamos Oye, ¿tú crees que se habrán dado cuenta de que no hemos ganado? No Sí, está muy bien hecho, Lesslie Y hasta aquí el vídeo de hoy No olvides poner en los comentarios tu parte favorita Tampoco olvides darle a like y suscribirte Y nos vemos en el próximo Mua